Muy contentos, emocionados de este tremendo obsequio de cooperación que nos da tanto el pueblo, el gobierno, el primer ministro de India, al pueblo de Guatemala. Ya está aquí el Ministerio de Salud, inician ahorita todos los trámites y preparativos para poder llegar a todos los hospitales temporales y todos los hospitales nacionales. Ahora se suman tres más, Santa Lucía, Petén y Zacapa. Así que mañana mismo estarán, bueno, ya en unas horas, estarán en camino hacia todos estos destinos. Algunos se trasladarán vía aérea, otros vía terrestre para poder dotar de la capacidad y poder seguir vacunando a esta primera línea del sector salud. Así que muy contentos y muy agradecidos con esta tremenda cooperación que nos hace India. Yo estoy agradecido. Yo no puedo criticar un tremendo regalo de obsequio de cooperación, un tremendo gesto de fraternidad y solidaridad que nos están haciendo en este momento. Si se ha demorado un poco la adquisición, tenemos que ser agradecidos como pueblo, hermano, guatemaltecos, de este tremendo gesto que nos hace el pueblo de India. Más que crítica a la organización de India, ¿es crítica al gobierno de que se ha retrasado? Bueno, han habido atrasos, han habido atrasos definitivamente, pero estamos conscientes y sabemos de que el Ministerio de Salud Pública está haciendo todo el esfuerzo para poder hacer la adquisición lo más rápido posible. Lo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores es que mientras se hace el proceso de adquisición de parte del Ministerio de Salud Pública, nosotros poder considerar esto como un gesto de fraternidad y un agradecimiento de que podemos tener estas vacunas para poder ir vacunando ya la primera línea de los médicos de salud. ¿Tantigüece, podrían esperar más donaciones del gobierno de la India hacia nuestro país? Bueno, no sabemos. Este fue un tremendo gesto, una sorpresa muy grata que recibimos. Esperamos nosotros poder contar con vacunas ya del proceso de adquisición. De hecho, hoy lo informé en la mañana, el Ministro de Finanzas me informó que ya se gestionó el primer pago del primer lote de COVAX que estará llegando a Guatemala en las próximas semanas. Esperamos poderles notificar exactamente cuándo va a ser, pero esperamos que sea en las próximas semanas ya, ya que el trámite de pago ya se realizó, el Ministro de Finanzas ya me lo certificó y esto se hizo a través del Ministerio de Salud Pública, que la ministra también ya indicó que ya está hecho. Así que nosotros esperaríamos 81.600 de esa primera dotación de COVAX que viene, de más de 700.000 vacunas que fueron asignadas y ya publicadas, se hicieron públicos a través de COVAX, de que esa fue la asignación que tiene Guatemala. ¿Perdón? ¿Estoy creyendo nuevo Guatemala en el mecanismo COVAX a pesar de los... Por eso no me atrevo a decir exactamente la fecha, porque ya el pago ya se hizo y las 81.600 ya nos confirmaron por escrito que ya están. Eso como resultado de la preocupación y de la nota de preocupación y reclamo que hicimos hace algunos días. Así que esperamos verdaderamente poder contar con esas vacunas. De momento, muy contentos y muy satisfechos de este tremendo gesto de fraternidad y amistad que ha hecho el gobierno y el pueblo de India para con Guatemala. ¿Y dónde o de qué país se podría recibir la siguiente donación y cuándo podría darse según las negociaciones que usted ha establecido con los países amigos? Estamos esperando que nos manden la papelería para poder iniciar oficialmente el trámite de 50.000 vacunas de donativos de Sputnik. Así que esperamos también poder contar con la papelería oficialmente para poderles indicar si ya se cumplió el trámite y cuándo sería la fecha de llegada. ¿Sería el marzo? Pues esperamos que sea cuanto antes. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, dando la mía extra para poder lograr que vengan cuanto antes. ¿Puedo hacer un mensaje a los países cooperantes que nos han apoyado? Bueno, Guatemala hace una tierra bendita. Estamos muy agradecidos porque desde que inició la pandemia, incluso cuando muchos países estaban atravesando momentos difíciles, recibimos la cooperación de muchos países hermanos. Y después tuvimos los desastres naturales, Zeta y Ota, y seguimos recibiendo la cooperación. Tenemos que ser agradecidos de que hay muchos amigos en el mundo que nos tienen aprecio y que nos lo demuestran con estas tremendas acciones. Muchísimas gracias. Lo que observa en este momento en pantalla es la llegada de la aeronave que traía desde India las vacunas. Es importante hacer referencia que nuestros equipos se han desplazado a esta hora de la noche para que usted tenga información de primera mano. La vacuna es la COVID-19, desarrollada por AstraZeneca Oxford y fabricada por el Instituto de India. Es importante hacer mención entonces que en este momento las autoridades se han hecho presentes para recibir la vacuna. Esta es una donación del gobierno de la India y el pueblo de Guatemala. Estas son 200 dosas de vacunas de COVID-19 producidas por el Instituto de Serum de India bajo la licencia de AstraZeneca. Esto es la donación de la India. Estas vacunas hechas en India. En esta ocasión el gobierno de la India va a donar 200 mil vacunas de COVID-19 hechas en el Instituto de Serum de la India. ¿Pueden tener más donaciones de ustedes con los cooperantes en Guatemala? ¿Has recibido más donaciones en el Instituto de Serum de la India? Este es el primer paso que la India está haciendo para ayudar a Guatemala a contraer la COVID-19. Prueba también hemos donado una ayuda médica, que era básicamente antibióticos y otras medicinas. Así que tenemos muchos mecanismos de cooperación y vamos a seguir haciendo lo que sea posible dentro de nuestra paz. Este ha sido uno de los primeros pasos que el gobierno de la India ha tomado en relación a la asistencia con Guatemala. En términos de la vacuna, pues es el primer contingente de donación que viene de nuestra parte. Anteriormente, durante el tiempo de pandemia, también contribuimos con asistencia médica, brindando equipos de protección y todo lo necesario para poder apoyar. Entonces seguimos en esa base de cooperación y fortalecer los lazos bilaterales para poder procurar mejores ayudas. Guatemala, como uno de los países a los que me entregó esta donación y que otros países de Latinoamérica han recibido algo similar. ¿Por qué Guatemala ha sido decidido como uno de los países prioritarios y si hay cualquier tipo de cooperación con otros países en Latinoamérica? India es el mayor productor de vacuna. 60% de las vacuna se producen por India. India es también considerado como la farmacia del mundo. Guatemala ha sido siempre un gran amigo de India y siempre hemos estado buscando oportunidades para colaborar con Guatemala. Guatemala no es el único país. Hasta ahora, hemos donado más de 40 países, vacunas para más de 40 países. Hay varios países, incluyendo México y Brasil, a los que hemos donado vacunas. En atención a lo que comentaban anteriormente, pues Guatemala es un socio estratégico para la India definitivamente. Como dato estadístico, pues el 60% de las vacunas o el requerimiento de vacunas del mundo se produce en la India. Entonces se ve en Guatemala como una oportunidad de fortalecer las relaciones que ya existen hasta la fecha. En Latinoamérica se ha tenido una posición similar con México y con Brasil. Entonces es una cuestión que está en desarrollo para poder procurar mejores sinergias con los países de la región. ¿Esta donación debería representar más solidaridad en el mundo para poder repartir la vacuna a los países con los recursos? ¿Considera así? ¿Esta donación significa que hay más solidaridad y cooperación entre otros países para procurar más beneficios a los países más calientes? ¿Qué es lo que ha estado haciendo en los países con los países? India ha estado trabajando en la equidad de vacunación. Cada país tiene vacunación. Así que, por el doctor Tedros, el director general, India es probablemente el único país que ha estado trabajando en la equidad de vacunación. Y ha estado diciendo que otros países deberían seguir en la equidad de vacunación. Así que, definitivamente, porque la filosofía de la filosofía es dirigida por la notion de vacunación, que se llama Vasudeva Kutumbakam, que significa que el mundo es una familia. No somos personas de la misma, sino que nosotros consideramos a nuestros amigos y pensamos a nuestros amigos. La India definitivamente es uno de los países que ha sido pionero en buscar la equidad en el manejo de las vacunas, la producción y la distribución a sí mismo. La India se rige bajo el principio de que todos somos una gran familia en el mundo. Entonces, trabajamos sobre ese principio y tratamos la manera de contribuir a ese espíritu de solidaridad para que todos tengamos una menor oportunidad. Gracias. 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 Hace unas horas, nuestros equipos se desplazaron para que usted obtenga información de primer lugar. Primera mano, las imágenes cuando la aeronave llega al aeropuerto internacional La Aurora y consigo las vacunas de COVID Shield, que de alguna manera es la donación más significativa que ha realizado India y que de alguna manera es un esfuerzo interinstitucional. El presidente Alejandro Yamatei indicó que la vacuna de COVID Shield es producida bajo la licencia de AstraZeneca. Es importante hacer mención que el mandatario guatemalteco anunció que la República de India pues realizaría esta donación significativa de 200 mil dosis de la vacuna COVID Shield contra el COVID-19 y la cual ingresó precisamente hoy en horas de la noche a territorio nacional. Son las imágenes específicamente que está observando en este momento en pantalla. Con este nuevo lote de vacunas, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pues continuarán con el plan de vacunación inmunizando a los trabajadores de primera línea de atención a pacientes con COVID-19 y comenzarán a vacunar a las siguientes subfases de la fase 1 siguiendo el orden de los grupos priorizados contenidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Es importante hacer mención que las vacunas donadas por India se destinarán a lugares como Escuintla, el departamento de Zacapa, Petén, el área de Guatemala Central, Guatemala Noroccidente, Guatemala Nororiente y Guatemala en el área sur. Con estas imágenes nos despedimos agradeciendo su amable atención a esta hora de la noche y que de alguna manera pues damos seguimiento a la agenda presidencial y de las diferentes entidades de gobierno para que esté enterado del movimiento que se genera importante de noticias a esta hora de la noche. Gracias por su compañía. Seguimos con la programación regular aquí en Canal de Gobierno.